¡Calpe y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos y bienvenidas a Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, de estudio de la teoría marxista. El día de hoy, en nuestro programa 212, vamos a estudiar un capítulo del capital. El capítulo se llama la llamada acumulación originaria. En algunas de las ediciones aparece como capítulo 24. Para eso nos acompaña y nos va a estar orientando en la discusión el compañero Jesús Alaves, de la UNAM y de la UAM. También va a estar con nosotros Douglas Rangel, Chris Gilbert y mi persona, Sira Pascual Marquina. Entonces, para comenzar, queríamos pedirte que nos ubicases. Este capítulo se encuentra en el primer tomo del capital. Sería interesante que para comenzar la discusión, nos ubiques el lugar, digamos, y también, por supuesto, el rol de este capítulo en su sección, en su contexto. Adelante y de nuevo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, cabría señalarlos una primera pregunta. ¿Qué representa el tomo 1 del capital? ¿Qué representa el tomo 1? Y después, ¿qué representa la sección séptima del capital? Considero firmemente que a partir de eso, el tomo 1 del capital representa la parte comunicacional y la parte pedagógica más fuerte de la obra. Y la obra más acabada, incluso, del propio Marx. A partir de esto, la sección séptima representa el inicio de la presentación de resultados de esta investigación. Aquí comienza a presentar estos resultados. Esta sección se corona con dos capítulos, que es, por un lado, el capítulo 23, que es la propuesta teórica que se culmina con la formulación de la Ley General de la Acumulación Capitalista, que si la pudiéramos decir en una palabra, sería desigualdad. Aumenta la desigualdad, aumentan estas brechas desiguales. Más adelante profundizaremos en ello. ¿Por qué? Porque la acumulación no tiene límites. Después de esto, la producción de riqueza crea entonces, al mismo tiempo, producción de miseria. Esto se corona y se complementa la coronación con el capítulo 24. El capítulo 24 es el proceso histórico de la génesis del capitalismo. De la génesis del capitalismo como tal. Y ambos capítulos ilustran el mismo origen de este. Ahora bien, este capítulo 24 o la llamada acumulación originaria nos involucra ciertas preguntas que debemos de hacernos en la actualidad. ¿Por qué la llamada acumulación originaria, por ejemplo, no está colocada en el capítulo 1 del capital y por qué hasta el capítulo 24 de la sección séptima del capital? Correcto, porque en este capítulo digamos que se aborda la prehistoria del capitalismo. Así es. Y bueno, a Marx le interesaba primero que conociéramos todos los procesos sociales, políticos y económicos que conlleva el capitalismo como tal para después encontrarlo en la historia. Por eso está posicionado en la sección séptima del capítulo 24. Y esto tiene que ver con un proceso de método y es el método dialéctico. ¿Por qué? Porque tratamos, tratamos en la lectura y trata el propio Marx de explicarnos que se niegan. ¿Pero qué se niega? Se niegan determinaciones concretas. No es negar por negar. Y las determinaciones concretas en este capítulo 24 se expresan en una sola posición que es desmontar la idea de presuponerno. La economía política clásica liberal presuponía la existencia de las relaciones precapitalistas para que éstas como mecánicamente surgieran en un momento histórico. Marx dice que no y lo desmonta desde un proceso histórico, historiográfico, obviamente con obras del momento y desde ahí trata de develar los procesos. Este capítulo es sumamente importante para la gran mayoría de las corrientes marxistas. Muchos intentan desde ahí explicar, desde este capítulo, explicar toda la obra de la crítica de la economía política. Y me parece que hay que tener cuidado con cierto tipo de lecturas. Uno de los, digamos que hay un mito en la lectura neoclásica de la economía política y es que el capitalismo surge porque había una gente, una élite ahorradora y muy trabajadora y un grupo de gente holgazanes que no hacían nada y eso, digamos, es lo que conlleva a la presente organización de la economía capitalista. Entonces, allí, digamos que eso es lo que está revirtiendo o explicando realmente cómo surge el sistema capitalista. Desmonta un mito y a través del método explica realmente el surgimiento histórico del capitalismo. La apertura del capítulo es muy fuerte. La señalización al pecado original, eso te habla de muchas cosas que no solo toca aspectos económicos o las relaciones sociales en términos económicos, sino toca aspectos culturales, de señalización principalmente. Y son aspectos culturales que si no lo tomamos como un continuum, no podemos aterrizar estas tesis a la actualidad. Hay algo cierto. Varias tesis de toda la obra de Marx están rebasadas y están rebasadas en un cierto aspecto de que estudió el capitalismo industrial del siglo XIX. Ojo, no estoy diciendo que el marxismo esté superado. Eso no es real porque es una crítica al capitalismo como tal. Y entonces, esta obra tan importante va a estar vigente mientras el capitalismo siga vigente. que hay ciertas tesis como en algunas otras obras de algunos otros autores que se tienen que continuar, se tienen que mejorar. No me atrevería a decir que se tienen que corregir. Al menos yo no tengo esa capacidad, pero tal vez algunos otros intelectuales puedan lograrlo. Sí, a mí me parece... Claro, Marx trató el tema del nacimiento del capitalismo antes en la ideología alemana y en el Manifesto Comunista. Aunque su posición aquí es más científico, se enfoca más en la relación social porque la historia... Me parece que Marx cae un poco en la trampa de los economistas burgueses porque en el Manifesto Comunista y en la ideología alemana dice que el capitalismo viene de la burguesía que vivía en las ciudades. Pero eso es decir que el capitalismo viene del capitalismo. Es no explicar cómo nace la relación social. Entonces aquí lo que quiere enseñar realmente es el capital es una relación social y cómo se forma esta relación social porque si no, uno no va a tener capitalismo. Yo quería leer porque tú apuntabas a una de las citas al inicio del capítulo también que está vinculado con lo que plantea Chris. Una breve frase del capital, de ese inicio del capítulo 24 dice hemos visto que se convierte el dinero en capital, cómo sale de este la plusvalía y cómo la plusvalía emerge de nuevo de capital. O sea, hemos entendido el ciclo de algo que existe en el presente, el capitalismo. Sin embargo, la acumulación del capital presupone la plusvalía, la plusvalía, la producción capitalista y esta, la existencia en manos de los productores de mercancías de grandes masas de capital y fuerza de trabajo. En fin, allí es cómo se concreta esa realidad. Y más adelante, voy a saltar un poquito, llega a decir, Marx, la acumulación originaria viene a desempeñar en la economía política el mismo papel que desempeña en la teología el pecado original. Entonces, bueno, la pregunta de Cris y estos elementos en los que se apunta al inicio. Yo creo que la respuesta conlleva al mismo enfoque. Se expresa, para empezar, en el título del capítulo, la llamada acumulación originaria. Y eso es, al mismo tiempo, una pregunta. ¿No existe una llamada acumulación originaria? En cierto aspecto, Marx está burlando de los que toman como tal, como mecanicista, la llamada acumulación originaria. Porque se está presuponiendo esto que explicaba Sira en un momento. Que deben de estar ciertas relaciones ya dadas para que prácticamente en automático pueda surgir o pudo surgir el capitalismo. Entonces, es la llamada, en algunas de las clases lo mencionamos, la mal llamada acumulación originaria. Y esto se aterriza a procesos históricos, procesos históricos que surgen o están presentes en la actualidad. Por ejemplo, el problema de la tierra. El problema de la tierra, si bien no es la única causal de muchos de los movimientos sociales o problemas estructurales que países como América Latina tienen, sí es una causa fuerte o un elemento fuerte donde podemos explicar ciertos procesos coyunturales e históricos. Sí, también al inicio o en las primeras páginas del escrito él hace un énfasis en diferenciar el hecho económico también del hecho humano. Él dice, o sea, la aplicación, el uso de la violencia, que primero era una violencia individual, luego fue una violencia que fue gradualmente institucionalizándose o convirtiéndose en eso los clanes como ejercían el poder para desplazar a los proletarios y desposeerlos de tierra y convertirlos en asalariados. Pero creo que ese ejercicio de detalle y muchos datos históricos nos lleva a entender un poco la formación de este modo de producción que es una herencia de violencia permanente contra una, de unos pocos contra una mayoría. Correcto, o sea, el texto es claramente rico e interesante en su lectura. Al contrario, quizás que otras secciones del Capital, esta sección es agradable y es, bueno, uno la puede leer sin la necesidad del colectivo, que es a menudo necesario para las primeras secciones del Capital. Entonces, en relación a lo que comenta Douglas, hay un hecho importante y es que en la construcción del capitalismo tenemos unos presupuestos o tiene que haber unas formaciones específicas. Por un lado, hay propietarios de dinero, de medios de producción deseosos de valorizar su propiedad. Por otro lado, hay obreros libres que venden su fuerza de trabajo libremente. Ahora, la pregunta es ¿cómo se construyen esos obreros libres? Esa es como una de las primeras preguntas claves. ¿Cómo surge el obrero libre que va a valorizar lo que tiene el capitalista o el burgués? ¿Eso ocurre espontáneamente o es una formación histórica? Sí, Marx abre el capítulo precisamente con lo que decías. Había que entender todo el proceso más científico. Las primeras 100 páginas, 150, son duras de leer, son duras de leer en la aproximación. Por eso resulta ya rico leer el 24 porque la llamada acumulación originaria ya se puede entender a partir de cierto punto. Otro de los elementos esenciales del capítulo y es ya directamente a la respuesta de tu pregunta es la idea central del despojo. La llamada acumulación originaria o primitiva como la llamaba Smith demuestra la brecha entre los poseedores de la tierra y los campesinos. Pero esto era en la Europa occidental principalmente desde el siglo XV y XVI. Esto no es ahistórico, esto es un continuo que también llegó a América Latina por ejemplo y la llamada o el llamado redescubrimiento o descubrimiento de América tuvo mucho que ver porque amplía los mercados. A partir de ahí se construye esta doble liberación del trabajador o del asalariado en ese momento. Se nos monta la idea clásica de que es liberado de los modos de producción dicho de manera clásica. Pero hay una segunda liberación o un segundo despojo. El trabajador o el trabajador asalariado se libera por un momento de los modos de producción pero en ese mismo proceso se libera del producto del proceso de su trabajo. Se enajenó. Es doblemente despojado y al mismo tiempo enajenado. O sea, es liberado digamos de la servidumbre. Claro. El modo de producción feudal y aquí cabe resaltar que este capítulo se centra sobre todo en Inglaterra entonces estaba instalado el modo de producción feudal entonces los siervos se liberan de la servidumbre ahí hay un proceso de liberación pero también los campesinos eran dueños de los medios de producción de la tierra entonces son liberados o sea son enajenados se les roba de hecho la tierra en los medios de producción a través de los cuales ellos sustentan su propia vida así pasan a ser libres que tienen que buscar una forma de vivir una forma de sustentar y de reproducir la vida. ¿Y cuál resulta esa forma? Bueno, ya poner en venta en el mercado recordemos que no cualquier sociedad eso lo explicó muy bien por eso comienza con la mercancía que no cualquier sociedad mercantil es una sociedad capitalista pero ya en estas dinámicas dentro de estas relaciones sociales del modo de producción capitalista ya la única manera como decía Siera era ofrecer en el mercado su única mercancía disponible que era su fuerza de trabajo que es su fuerza la capacidad de su fuerza de trabajo. Dos mercancías entonces o podríamos decir que se contrasta la mercancía el que tiene la mercancía de trabajo con el que tiene los medios de producción y en ese encuentro es donde se organiza el sistema capitalista. Así es. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Creo que en esa introducción o en esas primeras páginas quedan también claras en toda la obra pero en este que estamos analizando hoy categorías como propiedad también o sea cómo se desarrollaba la propiedad o cómo se desarrolló la propiedad en ese periodo de tiempo Marx decía o dice en sus escritos que y a veces uno lo comenta y suena un poco difícil de creer porque el desarrollo del capitalismo como modelo como modo de producción desde el siglo XV hasta el siglo XVIII muchas veces hablamos del capitalismo como algo moderno como algo reciente y no entendemos este tránsito de un modo de producción feudal a un modo de producción capitalista que se desarrolló en esa época específica que empezó por la desposesión y todo esto que vamos a seguir viendo en adelante. Exacto en el siguiente segmento seguimos trabajando trabajaremos entre otras cuestiones profundizaremos sobre la desposesión o el robo de la tierra que se da en Inglaterra también los procesos de expoliación a los que te apuntabas en América Latina que son fundamentales para la formación de una nueva clase capitalista industrial los banqueros etcétera entonces estamos estudiando cómo se forma el sistema capitalista para entenderlo para entenderlo digamos que desde una perspectiva científica aquí en la escuela de cuadros ya volvemos con más de esta discusión seguimos en su programa Escuela de Cuadros el día de hoy estamos conversando sobre la llamada acumulación originaria en el texto del capital de Marx y bueno nos acompaña el camarada Jesús a la vez compañero mexicano que haciendo estudios de posgrado está visitándonos por acá y bueno estamos abordando el tercer numeral de este texto que se llama leyes que persiguen a sangre y fuego a los expropiados le damos la palabra sí quisiera cerrar la idea de la que se quedó abierta del bloque anterior nada más dejar muy claro que una cosa es propiedad y otra apropiación para dar pauta a lo que estaba marcando el compañero las reglas de propiedad y apropiación que se explican en el propio capital tienen que ver precisamente con esto ¿por qué? porque esto no se explica sin la idea de violencia sin la idea de violencia que tiene que ver con la señalización la señalización del despojado y generalmente el despojado es el trabajador el trabajador asalariado es de campo de ciudad industrializado y esto se lee muy bien en cómo organizó el capítulo de la llamada acumulación originaria el propio Marx esto ha sido un continuo en la historia generalmente después de ser despojado se señala se señala de vago se señala de holgazán se señala de no querer trabajar y en términos culturales eso puede ser peligroso en la actualidad podemos hablar incluso hasta del problema de la meritocracia que no es ni siquiera un valor y entonces ¿qué vemos en expresiones coloquiales? es que no lo tiene porque no trabaja y esos son huecos sociales económicos estructurales totalmente que se expresan en relaciones culturales que las vemos totalmente día a día que están expresadas en la cotidianidad cuando tu mamá te dice si te pones a trabajar si te pones las botas saldrás para adelante esa también es una forma de reproducir al final la implicación es que si no sales para adelante es porque fuiste un vago y ahí las implicaciones son profundas y esto nos lleva precisamente a lo que estaba comentando Douglas que es que no solamente hay una construcción ideológica pero que además hay una serie de leyes que se desarrollan una serie de leyes para criminalizar a los despojados evidentemente los despojados son despojados de su tierra los campesinos los siervos son despojados de su tierra son lanzados generalmente hacia la ciudad y no todos son inmediatamente digamos que incorporados a la fuerza de trabajo industrial muchos de ellos no tienen trabajo no se pueden adaptar porque es una han pasado un proceso violento y han sido arrancados de sus formas de organización económica y pasan a ser vagabundos entonces aquí lo que tenemos en los planteamientos nos interesaría que trabajes esas leyes que por encima no lo concreto de las leyes sino cómo operan esas leyes que estudia Marx en este capítulo bueno las leyes que estudia Marx es un ejercicio historiográfico que vienen desde la Inglaterra del siglo XVI XV-XVI a partir de de la génesis arrendataria del capitalismo esto hay que tenerlo muy claro la necesidad del arriendo porque el capitalismo comenzó como un capitalismo agrícola pero para hacer para transmutar hacia el capitalismo industrial el despojo y las leyes de señalización y criminalización tuvieron que pasar por esta transmutación del capitalismo agrícola al capitalismo industrial esto repercutió principalmente en la naciente o la concreción de la clase obrera el propio Engels lo menciona en el ejercicio que hace de la Inglaterra del 44 y del 84 después ellos mismos lo hacen eso tiene que ver directamente con la sistematización de la violencia se legaliza la violencia se legaliza la violencia sistemáticamente de manera económica se legaliza de manera política esto hay que tenerlo muy claro porque en términos de derechos se puede hacer se puede distinguir y de manera social y de manera social no solo depende de la capacidad del Estado que eso lo habla el propio Marx en la manera en que expone el propio capítulo la capacidad del Estado ya repercute en los términos sociales porque eso ya aterriza en la sociedad en la señalización en la criminalización en América Latina hay una corriente fuerte de estudios acerca de la criminalización de la clase trabajadora porque no solo se le señala desde otro tipo de clase social sino ellos mismos nosotros mismos como clase trabajadora somos capaces de señalarlos desde estas leyes que bueno esta ley ya no corresponde necesariamente a nuestra actualidad sin embargo los aspectos culturales sociales y políticos es lo que sigue vigente si hubo un momento inicial por lo menos en el texto que habla sobre todo bajo los tutors en Inglaterra hubo una tendencia de proteger el campesino más bien el campesino independiente el yoman y este en cierto sentido posiblemente frenó un poco el desarrollo capitalista o por lo menos lo humanizó hasta cree que hay una suerte de lectura sociodemócrata uno puede decir que de este capítulo de Marx en que apuntan la posibilidad de legislar para proteger el obrero o el campesino y frenar el capitalismo controlarlo mientras cuando llegamos bajo los tutors hay una tendencia a usar la ley más bien al lado del expropiador y así todo el proceso se vuelve mucho más agresivo no estoy defendiendo la posición sociodemócrata solo me parece que los matices son interesantes y es muy importante en mi país en la constitución del 17 que el año pasado cumplió 100 años que ya es otra constitución totalmente parchada etcétera la capacidad estatal es decir el aspecto político que marca precisamente también este capítulo se ponía del lado del trabajador del trabajador campesino del trabajador obrero es decir el trabajador citadino industrial el propio estado asumía que estaba en desventaja por el proceso de despojo por el proceso de violencia sistemática e intentaba revertir esa situación pero eso ya tiene que ver con el aspecto político del otro ente que está metido en estas relaciones sociales de capital que es el estado y que generalmente se soslaya o muchas veces se soslaya en los aspectos principalmente económicos creo que también es importante hablar del desarrollo de lo que pudiéramos llamar ahora monopolios lo que fueron esos monopolios yo había anotado algunas categorías que están presentes que es el estado pero el estado también representado a través de la legislación la legislación que luego fue punitiva por ejemplo un dato que él decía que él escribía la persecución al vagabundaje y cómo se crearon leyes incluso hasta con esos nombres donde se establecían penas de castigos por ejemplo había un detalle bastante cruel que era que los amarraban a la parte trasera de una carroza o un carro y los arrastraban a medida que y cuando ya había sangrado mucho lo soltaban y lo entregaban a quien podía darle comida y podía darle alguna retribución económica y se lo quedaba como esclavo en aquella época Enrique VI Enrique VII Un montón de leyes muy crueles que por cierto no son únicas de Inglaterra porque en Venezuela estaba en el siglo XX las leyes de vagos y maleantes y en el siglo XIX la ley de azotes que eran lo mismo o sea estas leyes se encuentran en todos los contextos y son precisamente el ejercicio de imponer ese nuevo sistema ante la resistencia porque si hubo resistencia también es importante mencionarlo no vamos a enfocarnos en eso pero una parte importante del capítulo habla de la duquesa de Suterland que desplaza a miles y miles de campesinos les roba la tierra y los desplaza evidentemente allí están esos procesos violentos fíjate que quería tomar otro elemento del propio proceso de acumulación originaria o primitiva que me parece importante que es el sistema del crédito público que además también tiene que ver con nuestro presente porque como ya venimos apuntando el hecho es que Marx lo asume como un momento precapitalista pero vemos que hay una continuidad de procesos de despojo y de acumulación originaria en el presente entonces uno de los elementos de la génesis del capitalismo industrial dice Marx es el sistema de crédito público y dice voy a abrir una cita la deuda pública se convierte en una de las más poderosas palancas de la acumulación originaria me parece importante porque estamos en América Latina en el siglo XXI y la deuda sigue siendo una forma de expoliación de los pueblos y de acumulación por unos pocos sí tristemente el goce es privado pero la deuda sigue siendo pública en todos los países prácticamente entonces este es parte del doble despojo porque se le despoja también al trabajador de los medios para poder subsistir porque ni siquiera lo que es compensado con el producto del proceso de su trabajo le alcanza para sustentar a él mismo y a su familia recordemos que eso lo marca muy bien la crítica de la economía política lo que se llama el salario que no es el valor pues sino el trabajo produce valor dentro de este proceso tiene que alcanzar para el trabajador y para la familia y estos procesos de expoliación tienen que ver directamente con la capacidad estatal para desarrollar no sé si llamarlo controles o no pero toda esta idea va inserta en la dinámica de la ampliación de mercados mundiales el capítulo 24 está inserto en la dinámica de ampliación de mercados mundiales que se aterrizan precisamente al crédito público no a la deuda pública hoy recordemos cómo trabajan instituciones como el Fondo Monetario Internacional que es un aval que si él te presta todos te prestan y que con ese mismo préstamo no sustentas políticas de desarrollo social sino que es un aval para incentivar el crédito público el desarrollo capitalista para unos pocos por supuesto me parece que hay una ambigüedad en el texto que es productivo útil por un lado se habla de la prehistoria del capitalismo y por otro lado como hemos reconocido muchas veces siguen siguen expropiando siguen los mismos procesos de acumulación primitiva no son de hoy en día entonces eso me parece que hay que mantener las dos cosas en la mirada por un lado la especificidad del capitalismo es que es capaz de usar presión económica sobre el obrero entonces en ciertas condiciones puede prescindirse de la violencia para que el obrero trabaje para que vuelva al trabajo cada día pero a la vez vuelve a disciplinar al trabajador y creo que hay lecturas interesantes el más conocido hoy día es lo de David Harvey que apunta en nuestro momento el momento del neoliberalismo despojo los métodos de acumulación primitiva han vuelto sobre la mesa con mucho más fuerza quizás por la caída tendencial de la tasa de ganancia tiene que suplementar el beneficio con estos procesos de despojo generalmente cuando se les va de las manos la naturalidad del desarrollo de las relaciones sociales capitalistas se tiende a procesos violentos se tiende a procesos violentos y de lo que pueden prescindir es de procesos violentos sistemáticos pero la violencia siempre va a estar ahí o siempre ha estado ahí eso hay que tenerlo claro pero si hay que matizar o explicar muy bien qué tipo de violencia es la que siempre está ahí creo que contextualizando en la obra general del capital y hablando también del manifiesto comunista como una referencia de lo que es lo pedagógico de Marx es también ese elemento es decir Marx termina siempre demostrando que el capitalismo no es una ley de vida no es una ley natural es una construcción humana y que por tanto puede ser deconstruida derrotada desde una construcción humana también ahora el debate también sería y que siempre termina siendo una interpretación que no gusta a priori es cómo transformamos un sistema construido históricamente con estas características de manera pacífica sin de una u otra manera despojar a los capitalistas a los grandes monopolios de su poder que no van a entregar de manera pacífica entonces creo que esa diatriba entra también dentro de la discusión del origen del capital y cómo destruirlo correcto y es de hecho digamos que es la forma en la que se cierra el capítulo se cierra digamos que con una convocatoria antes de entrar en eso yo quería porque estamos en América Latina quería plantear que una de las secciones que se llama los numerales génesis del capitalismo industrial Marx plantea que el proceso de colonización y despojo en América Latina es fundamental a la creación del capitalismo industrial o sea primero vemos el surgimiento de un capitalismo agrario aunque no se centra en ese tema también surge un capitalismo de los bancos y posteriormente ya en el siglo XVIII o XIX surge el capitalismo industrial ese capitalismo industrial igual que los capitalistas del campo en el ámbito del campo tienen que despojar de la tierra a los trabajadores los capitalistas industriales necesitan un principio de acumulación y ese principio de acumulación entiendo y corrígeme si estoy equivocada se da en gran medida a través de los procesos de expoliación en América Latina eso se va a quedar para el próximo segmento pero quería mencionar también que no solamente son los procesos de expoliación también los procesos de la trata de esclavos que es muy importante Inglaterra tenía podríamos decir en gran medida el monopolio sobre la trata de esclavos con nuestra América con América Latina con América en aquel momento colonizada por España y hasta por ejemplo el año 1743 Inglaterra digamos que vendía si vendía 4.800 esclavos anualmente en América Latina y eso es importante para el desarrollo del capitalismo industrial en Libertú precisamente que es uno de los centros industrializados eso nos quedará esos comentarios para después del corte estamos en escuela de cuadros estamos estudiando la llamada acumulación originaria del capital ya volvemos con más de este programa para el impulso revolucionario para el impulso revolucionario estamos de vuelta con escuela de cuadros estudiando la llamada acumulación originaria del capital un capítulo de esta obra de la que por cierto se están cumpliendo se han cumplido recientemente 150 años y en el segmento anterior comentábamos que el despojo de América Latina es parte fundamental para la construcción del capitalismo y sobre todo el capitalismo industrial queríamos leer una cita del texto y nuestro invitado Jesús a la vez nos hará unas apreciaciones sobre este hecho histórico dice así la cita el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América la cruzada de exterminio y esclavización y sepultamiento de las minas de la población aborigen el comienzo de la conquista y el saqueo de las indias orientales la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros todos estos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación originaria aquí Marx con su sentido del humor agrio que me identifico habla de lo idílico de este proceso que es evidentemente muy violento sumamente violento son citas fuertes y hablabas cerrando el bloque anterior también de la expoliación que en cierta medida es necesaria en la industrialización en este proceso de industrialización yo creo que más necesaria se toma pero se toma con más violencia a la hora de expoliar se toma con más con más violencia eso y lo explica en Inglaterra lo explica en Inglaterra hoy no creo que sea distinto en la Inglaterra del siglo XXI incluso puede ser más violento actualmente aterrizado ya a nuestra región a nuestro subcontinente bueno además de estos procesos de violencia de expoliación de despojo conllevan la invisibilización te pongo el caso concreto de mi país en mi país también llevaron personas africanas esclavizadas para trabajar pero por las condiciones geográficas climáticas del país al que pertenezco fueron invisibilizadas totalmente a tal grado que hoy se cree que es el mestizaje la causa común del mexicano y a la negritud se le invisibilizó totalmente cuando y hay estudios que la negritud a partir de los procesos colonizadores de expoliación de despojo de África que llegaron también a México se piensa ya como una segunda raíz es decir la negritud como la segunda raíz del mexicano no solo el indígena y el español porque incluso hay estudios ya que con ciertos datos que dicen que había más más negritud que españoles en el México colonial entonces además de todos estos procesos insisto conlleva la invisibilización acá en Venezuela el proceso ha sido más violento en ese aspecto me parece que uno de los debates políticos sobre este texto es como cuán necesario es todo el proceso de despojo uno puede con una lectura de tapista del capitalismo del materialismo histórico uno puede pensar que por terrible que son todos esos procesos son necesarios para es necesario pasar por el capitalismo por todos esos procesos de sangre fuego y así desarrollar las fuerzas productivas para luego llegar para luego socializarlo bajo el socialismo y comunismo pero hay un hecho interesante que Marx cambió un poco el texto en una edición de los años 70 en la edición que nosotros tenemos y por el general se usa dice que hay una implicación que Inglaterra es el modelo y todos los demás países van a seguir este modelo y parece cuando llegó a escribir la edición o refinar la edición francesa Marx dice que no es que todos los países tienen que seguir el modelo es que todos los países de Europa occidental van a seguir este modelo dejando abierta la posibilidad de que otros países podrían quizás aprovechar los beneficios del capitalismo sin pasar por los mismos caminos entonces hay una cosa que tiene importancia política es que cuán necesarios son estos procesos incluso al final del capítulo Marx apunta es una visión más bien etapista porque dice que es el capitalismo que va a sacar la gente de la mediocridad general entonces es necesario para que la persona pasa a ser más cosmopolita más desarrollado entonces hay ambigüedades en texto me parece que el último Marx es un Marx que va más allá de ese tipo de etapismo en la corrección me parece que si va por ahí en cierta corriente especialmente la leninista hablan de los dolores del parto de los dolores del parto que ya incluso tiene que ver con la concepción de sociedades socialistas que si bien tiene todavía los elementos de las lecturas etapistas porque en esta parte del capítulo de la llamada acumulación originaria es cuando comienzan ya las polémicas las polémicas fuertes de los debates inacabados que eso me parece sumamente enriquecedor porque no es una obra terminada no es una obra terminada en el sentido de que no se debe hacer una lectura bíblica eso en términos éticos y políticos tenemos la obligación de no leerla de esa manera hablar de los dolores del parto en cierta medida te lleva a pensar que tal vez si sean necesarias estos despojos pero de qué manera se pueden abordar desde la clase despojada es decir hay que tomar una posición política necesariamente hay que tomar una posición política a partir de lo que estás planteando y de los debates abiertos que deja el propio capítulo porque de ahí ya se encamina al cierre del capítulo que hace una invitación prácticamente abierta y que eso se conecta directamente con la obra del manifiesto del Partido Comunista a uno tomar posición política y de ahí conscientemente qué vas a hacer me parece que incluso eso lo retoma las obras biobaristas también tienen una posición muy fuerte y es un complemento político que se puede soslayar depende de la lectura bíblica o no que puedes hacerlo especialmente este capítulo sí hay que recordar que el capitalismo es un sistema mundial entonces incluso si uno acepta la idea que el socialismo o el comunismo es la negación de la negación quizás no todos los países tienen que pasar por la primera negación para llegar a la segunda negación y ya aterrizado a realidades como las de América Latina bueno podríamos hablar de diversos capitalismos podemos hablar de un solo capitalismo pero con diversas particularidades dependiendo de las relaciones principalmente históricas y creo que ahí recae totalmente la importancia del capítulo de cómo se desarrolló porque no podemos hablar del desarrollo de las relaciones sociales de producción capitalistas mexicanas a las peruanas no podemos hablarlas en el mismo contexto aunque estemos en la misma región estoy poniendo un ejemplo o a las venezolanas o a las brasileñas las argentinas yo creo que eso es importante porque al final es necesario imponerles el capitalismo a las comunidades indígenas en el sur de México que no viven plenamente digamos que no a las que no se les ha logrado imponer el capitalismo deben pasar por el capitalismo para pasar a un proceso posterior de organización socialista o comunista precisamente posiblemente hay elementos de socialismo o comunismo en su organización por lo tanto esa transición no es necesaria esa transición mecánica no es necesaria eso me lleva a otro planteamiento que es importante en el capítulo y que es importante en general en Marx y es que el capitalismo conlleva a la socialización de los trabajadores hay un proceso de socialización el proceso de producción está socializado en el capitalismo entonces todo este proceso terrible y violento que por cierto voy a leer una cita clásica ya que estamos cerrando bueno tenemos unos minutos pero dice el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros desde los pies a la cabeza entonces eso así viene así es el parto del capitalismo pero también el capitalismo conlleva a la socialización del proceso de trabajo si nos puedes explicar eso y digamos como a partir de allí se le puede dar la vuelta hacia la emancipación del ser humano que fuerte la cita que fuerte por realista porque eso es de lo que hablábamos acerca del continuum o los procesos de despojo siguen siendo a sangre y fuego y chorreando sangre y lodo prácticamente a partir de eso bueno respuestas no trae y creo que a partir de ahí se asume que era lo que hablábamos con Cris hace un momento creo que no queda otra forma más que seguir conscientemente en procesos de resistencia te pido que hagamos una aclaración en cuanto a qué es eso de la socialización o sea qué es lo particular en la socialización en el contexto de trabajo porque yo sí pienso que es fundamental para entender la posible emancipación o sea el hecho de que en el capitalismo hay por obligación en la fábrica los trabajadores trabajan juntos o sea están socializados en ese contexto solamente que hay una apropiación individual de lo que ellos producen por la clase capitalista o burguesa ya creo que el proceso de socialización dentro del trabajo recae o debe de retomarse en la politización en la politización dentro de la conciencia de clase de cada grupo de formados que la puedan tener la puedan no crear pero sí incentivar porque eso se crea colectivamente y a partir de ahí podemos impulsar ciertos aspectos ciertos elementos que funcionen como bases para entonces sumarnos a procesos de resistencia o a partir de ahí concretar mejorar procesos de resistencia que hay específicamente en la politización desde ahí lo considero sí yo creo que independientemente de una lectura etapista o no podríamos decir que eso está en debate hay conciencia de condiciones que hay al menos digamos en Latinoamérica en el mundo en el contexto de un sistema capitalista en la etapa en la que se encuentra una etapa de reacomodo de reajuste de crisis donde la conciencia de clase que es un elemento cultural político y la comprensión de que las mayorías trabajadoras tienen la posibilidad de a través de la conquista del poder político ir transformando el Estado por ejemplo podríamos hablar de la situación venezolana es un proceso que es un proceso revolucionario bajo una idea marxista una idea bolivariana latinoamericanista pero lo hace a través de la toma del poder político a través del Estado transformar el Estado para darle poder a la gente y que la gente luego de la mano de ese Estado transformado pueda revertir las relaciones sociales de producción y pueda vivir de una manera digna y eso expandirlo a nivel regional y a nivel mundial es una cuestión que sigue siendo una utopía en tanto los poderes fácticos económicos son sumamente poderosos y tienen un control casi total de la economía pero esa creo que va siendo la conclusión igual al final o sea las grandes masas trabajadoras desposeídas que son grandes mayorías tienen la posibilidad de transformar el sistema porque el sistema es una construcción humana es una construcción social una construcción cultural y tenemos que de alguna manera identificar o sea hacer esa radiografía de esa construcción del modo de producción capitalista y cultural también para nosotros atacarla revertirla que tiene que ver también con la domesticación esto de las leyes naturales que también Marx lo menciona en varias oportunidades en ese texto y acabas de mencionar la utopía y creo que desde ahí también podemos abordarla de diversas maneras y creo que también tenemos la obligación política de abordarla como no lo inalcanzable sino lo inagotable es el proceso de resistencia de lucha a partir de la concientización y politización en esos núcleos de los que estamos hablando me parece que hay una conclusión política económica también que uno puede sacar muy sencillo que uno puede sacar del capítulo si Marx dice que la esencia o la receta para hacer el capitalismo es disasociar el obrero o el trabajador de sus condiciones de trabajo creo que uno puede pensar y es cierto que una parte importante lo que hay que hacer para construir el socialismo y el comunismo es reasociar democráticamente el obrero con sus condiciones de trabajo es este proceso de fusión o refusionar los trabajadores con sus condiciones de trabajo que sería en gran medida la esencia del proyecto comunista de hecho digamos que en términos tomando las palabras de Marx él habla de expropiar a los expropiadores el hecho histórico en la formación del capitalista es que los trabajadores fueron expropiados y una tarea en las revoluciones una tarea todavía en la revolución bolivariana es expropiar a los expropiadores o sea aquellos que se apropiaron a través de procesos violentos de riqueza y que además a través de la cotidianidad de la explotación del robo de la plusvalía se enriquecen esos son o sea los capitalistas son en esencia expropiadores hay que expropiarlos y esa es la tarea fundamental en relación a la revolución y de hecho una tarea que se digamos que se vislumbra en aquella socialización del proceso de trabajo al que estaba apuntando anteriormente ya nos quedan dos minuticos para cierre unas breves acotaciones creo que en la América Latina del siglo XXI es el proceso bolivariano el que lleva esta bandera la bandera que estabas hablando hace un par de segundos creo que hay que estar en ese proceso en términos regionales pero sí con una carga autocrítica en ese sentido esta obra es una obra pedagógica histórica y teórica tremenda necesaria actual vigente nuestra tarea es intentar conectar ese proceso histórico teórico y político para entonces revertir el proceso que estabas mencionando esa es nuestra tarea urgente y necesaria gracias muchísimas gracias a ti gracias a todos los compañeros y compañeras de VIVE que hacen posible este espacio a los camarógrafos directores etcétera gracias también a VIVE Televisión por transmitir este programa semanalmente y a ALBA TV recuerden que Escuela de Cuadros se puede descargar en YouTube buscan el canal Escuela Cuadros y allí pueden descargar no solamente los programas los 112 programas que hemos grabado hasta el momento sino que además también pueden descargar los textos o sea el texto que hemos estado trabajando hoy la llamada acumulación originaria del capital se puede descargar mientras se visualiza el texto entonces nuestra convocatoria es al estudio y al debate de la teoría marxista para la construcción de una sociedad justa de una sociedad socialista recuerden también que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Twitter arroba Escuela Piso Cuadros y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate entre tanto hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado